Música Digamos que la innovación es como la sala de máquinas de lo que cambia el mundo, de cómo avanza el mundo y ha sido como durante unos meses estar mirando por ahí y en ese estar mirando te haces tus anotaciones, te quedas con cosas una observación así activa Entonces lo primero que me ha aportado es una visión de esto que llamamos innovación en general que en cierto modo me ha tranquilizado y me ha ayudado a entender muchas cosas de cómo se está funcionando lo que llamamos innovación hoy día en el mundo Otra cosa, viene una selección de profesores que son todos unos cracks Otra cosa, vas a conocer a gente que es muy buena en lo que hace Otra cosa, la tecnología ya no es una cosa que usas como una herramienta que tú puedes controlar sino que ahora el concepto de tecnología visto desde una manera global, desde una visión más global es algo que te llega, te toca y te afecta, te guste o no Pero sobre todo es eso, es cómo te enfrentas tú a esa sala de máquinas que por los contenidos del máster vas a ver de aquí, de allí, de allí, de otro sector y de otras maneras de pensar y estar ahí como observador y sacar tus conclusiones y poder también compartirlas con ellos, debatir porque esa es la sensación de que estamos todos ahí en algo que se mueve mucho y cambia mucho y que está muy vivo Yo sobre todo lo que he hecho ha sido incorporar procesos creativos bien procesos creativos nuevos que he adquirido en el máster o bien incorporando determinadas soluciones puntuales o estrategias a procesos que ya aplicaba en mi día de día habitual Yo creo que hay cualquier perfil creativo Cualquier perfil creativo no es como un creativo de agencia de publicidad Cualquier perfil creativo es cualquiera hoy día porque además el futuro de todas las profesiones para un ser humano, no para una máquina va a pasar por tu capacidad creativa Justo en el curso hemos tenido compañeros de ramas muy diferentes desde gente visculada a la arquitectura, a la gastronomía a otros sectores que no son más los clásicos de comunicación y publicidad o diseño y yo creo que todos han encontrado respuestas a preguntas que tenían o soluciones o les han descubierto cosas o sea que no pondría ninguna etiqueta a quien pueda hacer el máster sobre todo es que tengas la inquietud y las ganas de conocer cosas nuevas o de echar esa mirada ahí a la sala de máquinas de la innovación